¿Qué pasa con el gobierno de la política? Es que me parece que ha generado muchísimo enojo en esta oportunidad dentro de la Unión Cívica Radical. Sí, se conoce, bueno, hace ya 15 días creo, 10 intendentes, jefes comunales de Juntos por el Cambio, muchos de ellos del radicalismo, pasaban a integrar el partido cordobés, las filas del oficialismo, y es por eso que en la sesión del próximo miércoles, bueno, se va a tratar el tema, va a haber una ofensiva de parte del radicalismo para lo que hablan directamente de traidores, de que abandonaron el partido y están jugando ahora para Yarjora. En medio de todo esto, de un clima enrarecido en la legislatura, donde la paridad es prácticamente, hay una empata, hay un 34 a 32, después de que se aprobara este proyecto de Espachesi, finalmente eso, bueno, va a permitir que se sesione, pero está muy latente esa paridad, y ahora surge esta cuestión del radicalismo contra el partido cordobés de Yarjora. Bueno, vamos a ver cómo reacciona la Unión Cívica Radical, algunos dirigentes han sido muy duros, porque no han hablado de pases de dirigentes del radicalismo al partido justicialista, han hablado de compra de dirigentes, así, de compra, alguno de ellos. Estamos con Carlos Briner, quien es legislador de la Unión Cívica Radical, nos acompaña aquí, y me imagino del interbloque de Juntos por el Cambio. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, por supuesto que sí, claro. Bueno, y ¿ustedes de los que sostienen que ha habido compra de dirigentes, se lo califica de esa manera? A ver, si hay alguien que conoce cómo funciona el partido cordobés, respetuosamente, soy yo. Porque he hablado mucho con Unión por Córdoba, y fui el que se plantó y dijo no a la subida universitaria, y no a un acuerdo, porque está bueno conocer de cerca a nuestros interlocutores. Estaba convencido de que la decisión fue perfecta, y soy más radical que nunca. No respondo a ninguna línea interna, y mi voto fue negativo el miércoles, orgullosamente negativo en contra de esa reforma, porque lo único que hizo esa reforma fue darle a la vicegobernadora la tranquilidad de que en adelante no va a desempatar más. Se portó mal mi partido. Ahora, Carlos, ¿usted no considera traidores a quienes se pasaron del radicalismo al partido cordobés? Totalmente, porque yo he hablado mucho con el justicialismo, pero nunca me pasó y siempre fui por la lista tres. Siempre competí cuando me tocó encabezar, siempre por la lista tres. Yo creo que hay necesidades, he sido intendente ocho años, hay necesidades en los intendentes, pero no al punto de tener que venderse. ¿Pero necesidades qué? ¿Necesidades económicas? Económicas, para gobernar. Entonces hay un precio, es real, tal como lo calificó Julio. Compra. Conozco mucho, fui intendente muy metido en las cosas. ¿Y es muy fácil torcerle el brazo a un intendente? Y depende de la necesidad que tenga el pueblo. En el caso nuestro, que administrábamos como corresponde, a mí no me movía la aguja. Pero hay lugares donde realmente hay necesidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el final de la historia? Que todo lo que se hace mal, se lo termina facturando el pueblo. Y pobres intendentes van a quedar la deriva en algún momento. Unión por corda, mientras te necesita, después... Pero ante esa necesidad, Carlos, de algunos intendentes, ¿Usted de alguna manera justifica, no sé si ese es el término, pero justifica que se pasen al Partido Cordobés por una cuestión económica? De ninguna manera. Hay una organización, hay un foro de intendentes en la Unión Cívica Radical, bien constituido, 170 intendentes con fuerza, con buenas gestiones, donde se apoyan mutuamente, y tenemos una buena legislatura para respaldar todo eso. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo. Carlos, el primer pase fuerte a Hacemos Unidos por Córdoba fue el de Miriam Prunotto, que conformó la fórmula junto a Martín Charzora. ¿Prunotto se pasó por una necesidad económica de su municipio? No, no lo creo. Digo, porque estuve en esa conversación. La conozco de primera mano. Creo que Miriam entiende que el radicalismo no estaba abriendo suficientemente los brazos con los propios, sobre todo con la gente que trabajamos en el interior. Y hasta ahí coincido con ella. Yo después me aparto de ese camino, porque a mí no me gustó, en lo más mínimo lo que vi. Orgulloso de ser radical. Ahora bien, ella ya estando en el partido cordobés y teniendo el poder a favor de la gente de desempatar, digo, caso Tribunal de Cuentas donde se le recortan facultades, aumento en las retenciones para el APRO que no funciona. Pero era imposible, Carlos. Cuando se vota en contra de la gente, me parece que ahí se terminó el relato. Carlos, ¿y hay algún espacio de autocrítica hacia adentro del radicalismo para decir qué estamos haciendo o qué podemos mejorar para que no siga pasando esto? Porque estamos en un contexto de crisis y las necesidades de los municipios van a estar y van a seguir estando. Digo, ¿hay algún espacio de reflexión, de autocrítica hacia adentro del radicalismo para pensar cómo podemos hacer para consolidarnos como espacio político? Sí, sí lo hay. En Villa Yardino la hicimos y, bueno, lo que yo humildemente pude decir fue mucho más en tono de autocrítica, refiriéndome a que en el momento que llevábamos discutiendo en ese momento como dos horas y pico ininterrumpidas, digo, mientras no nos ponemos de acuerdo 13, 14 líneas internas, 15 más las líneas nacionales y todo lo que converge, cuánta gente rebotó porque no la atiende la APRO, cuánta gente tiene sus necesidades insatisfechas en salud y en educación, cuántos cursos están a punto de cerrarse en este modelo de Yardyora que es malo, es malo, y nosotros discutiendo entre nosotros y peleando por posturas internas. Ese fue mi planteo. Creo que la conducción del radicalismo se está equivocando y se viene equivocando. Y el miércoles pasado cometimos un error. A ver, digo cometimos porque yo pertenezco junto por el cambio de la Unión Cívica Radical, pero yo voté negativo. Yo no estoy de acuerdo con esa reforma del reglamento sobre tabla, que le hubieran pasado a una comisión de notables, que hubieran hecho bien las cosas. No así. O sea, hoy la conducción del radicalismo en algunas instancias está siendo funcional al gobierno. Definitivamente. Alta la cámara. Definitivamente. ¿Está siendo funcional a Yardyora? Definitivamente. ¿Y cómo se sale de esto, Carlos? Porque el otro día le había en un medio de Buenos Aires dedicado a la política que el radicalismo se acostumbró a acompañar al poder, pero no a ejercer el poder. ¿Hay algo de eso? Creo que siendo práctico y pragmático, sí, hay algo de eso. Lo que pasa es que quienes venimos del interior, que hemos sido intendentes, que nos ha tocado gobernar, que nos ha tocado tirar de la lista, que no nos llevaron en un colectivo adentro de una lista sábana, es decir, este es el Cabildo de Córdoba, esta es la Plaza San Martín, esta es la San Jerónimo, allá está la Lotería de Córdoba, mirá que iluminada noche. No nos llevaron en una lista sábana, tiramos solos. Entonces, entendemos lo que es llegar al poder para producir lo que se llena la boca diciendo cambiarle la vida a la gente. Y si no, que investiguen qué hicimos. Entonces, me parece que la renovación del radicalismo pasa por ahí. Tiene valores, tiene contenido, y Unión por Córdoba tiene más de 10 personas, por lo menos en conflictos judiciales, mucho más, y tiene serios problemas en la salud, en la educación, en el APROS, en la caja de jubilaciones, y el gobernador nuestro gasta como un B8. Entonces, creo que el radicalismo tiene posibilidades, pero le falta la generosidad de abrir los brazos. Pero un otro se va porque no abren los brazos, pero a ella ahora le toca un lugar preponderante y no abre los brazos. Ahora, la autocrítica de Yardino, por lo que veo, no tuvo muchos frutos. Los Yardinos suelen ser complicados, son más metafóricos, son más históricos, son más poéticos que políticos, finalmente, porque termina decidiendo un grupo más chico. Y ahí es donde nos cuesta entrar a los que venimos de abajo, a los que venimos del interior, pero somos los que nos aflojamos. Carlos, el punto positivo, si se quiere, de la sesión del miércoles pasado, fue que el bloque no se rompió. No, no. No, ahí está bien que no se rompa, porque haya diferencias. A mí me respetaron, yo fui el único radical que votó negativo. Yo no, y estoy convencido. Y está bien que sea así. Está bien porque es un signo de madurez. Si a tantos años de unión por corda, que por todos lados nos quejamos que hace 25 años que están mal las cosas, y es cierto que están mal, y que Yard Lloran no está gobernando bien. ¿Y nosotros qué estamos ofreciendo? Entonces, es hora de empezar a ofrecer. Lo que pasó en la legislatura, a mí no me gustó, porque es un paso para atrás. Veníamos muy bien. Había que seguir tirando, a mi entender, de esa cuerda. Había que seguir tirando. No digo que no haga falta hacer reformas, pero no reformar a los apurones cuando criticamos los apurones. ¿La renovación del radicalismo en Córdoba está en los intendentes? No sé si en los intendentes, pero sí en tener en cuenta mucho a gente del interior y a gente que tenga experiencia de gobierno. No solo experiencia, resultados. Porque ya no va mal la experiencia ni la dialéctica. Me parece que lo que van son los resultados, los hechos, y eso tiene que conformar la nueva entente para gobernar primero el partido y después intentar hacer una propuesta social dentro de un frente, seguramente. Porque cuando se habla del radicalismo, generalmente se apela a los apellidos históricos y se dice que en la gran mayoría de esos casos ya cumplieron su ciclo, que es el momento de gente un poco más joven y no tanto eso, sino que tienen que tener más preponderancia los intendentes. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque los intendentes, la gente vive en ciudades y pueblos. Fuera de capital son 426. Y me parece que sí, que hay que tener en cuenta los intendentes, hay que tener en cuenta la experiencia. Y hay gente que ha cumplido ciclo, pero no se tiene que ir. Lo que también tiene que entender es que tiene experiencia para brindar y enseñar, pero no para obstruir. O sea, no hay que tirar a nadie por la ventana, todos juntos. No, y además está claro esto, es momento de... Son 26 años de Unión por Coro, van rumbo a los 28, y no estamos siendo serios. Esto es una autocrítica fuerte que me hago como un radical. No estamos siendo serios. Venimos bien en la legislatura, venimos muy bien. El miércoles a mí me corrió un frío por la espalda. Pero bueno, creo que vamos a retomar el rumbo. Está bien, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué van a hacer con los traidores? Yo ya lo propuse y firmé de puño y letra con aclaración y documento como presidente del Departamento de Unión. Quienes traicionaron en el circuito Belvil, de donde soy yo, y eventualmente en la región, mandé nombre y apellido pidiendo al presidente provincial que someta al Tribunal de Conducta y o disciplina a esas personas. Me parece que ya tendrían que haber actuado. O sea, la expulsión directamente. Si cupiera o cupiese de acuerdo a lo que han hecho, sí, por supuesto que sí. Y la última pregunta, Carlos, antes del corte. ¿Cómo sigue la cuestión en la legislatura? ¿Por qué esta paridad y esta tensión, más allá de que se aprobó el proyecto de despaches y va a seguir latente, no? Sí, sí, yo creo que Juntos por el Cambio va a seguir unido, más allá del derrotero que tenga a nivel nacional. Hemos entendido que la gente quiere que controlemos. Tendremos que rectificar algunos rumbos porque somos una usina de proyectos, de buenos proyectos. Hay mujeres y hombres que laburan espectacular dentro de Juntos por el Cambio en todos los partidos que la integran, incluidos los monobloques. Así que yo tengo mucha esperanza de que podamos controlar lo mejor que podamos el gobierno de Yarjón, incluso proponiendo porque hay temas que realmente se le han escapado en educación y en salud, seguridad, bueno, APRO, que lo estamos estudiando, realmente se le han escapado al gobernador y eso me pone triste como cordobés. Carlos Briner, muchas gracias. Muy amable. Gracias, un placer tenerlo aquí en el estudio. Bien, nos vamos a la última pausa. En instantes, casualmente, uno de los temas que tienen que ver con la seguridad va a estar en el último bloque de Con el Diario del Lunes. Ya volvemos.